El delegado presidencial de inversiones, Álvaro Baltodano, justificó las cifras del Banco Central de Nicaragua que refleja una reducción en inversión extranjera directa en Nicaragua. Cuando hablamos de inversión extranjera directa y la vas a contabilizar y hacer esos cierres parciales, no tenés toda la información, porque la información de la inversión extranjera directa te la dan las empresas, la DGI, la DGA, el Ministerio de Comercio, pero todas aquellas instituciones que están vinculadas a la inversión y al comercio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos haces corte a mediados de año, normalmente no tenés toda la información. Nosotros hicimos el último corte con otras instituciones, con las empresas, y estábamos ya cercanos a los 1.400 millones de dólares. Por lo tanto, creemos que cuando hagamos el cierre, que va a ser en febrero del año que viene, vamos a poder decir que estamos en 1.500 millones de dólares. Según Baltodano, ¿dónde se están inyectando mayores inversiones en la industria? Se está dando en el sector industria, fundamentalmente es el que más está aportando, y ahí está incluida la agroindustria. Está el sector financiero, ha hecho una gran inversión en el capital financiero, en el desarrollo de toda su infraestructura también, porque esto es inversión, no de compra de activos, sino inversión que se viene dando. Para Noticias LPTV, Carla Romero.